La Policía de Infancia y Adolescencia del Segundo Distrito lidera una campaña denominada Polifed, en compañía del párroco César Arley Valencia de la Iglesia Cristo Resucitado del Barrio Buenos Aires. Esta actividad se está llevando a cabo en las calles de algunos sectores de Tuluá, con el fin de sembrar en las personas paz y esperanza debido al momento de crisis que vive el mundo por el COVID-19. Que nada nos va a pasar, tengamos fe, es más el miedo y el pánico, es el Señor el que dice, levántate que yo estaré contigo todos los días, no tengas miedo, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Dios los bendiga, sigamos adelante. Los habitantes de la Villa de Céspedes agradecieron la labor realizada por el párroco y los policías que con elementos de protección necesarios llevaron la palabra de Dios a las personas que creen en su existencia y así se han escuchado todos los mensajes y súplicas en medio de esta pandemia. Gracias por ver el video.